Minora puso la garrafa y puso la pantalla, fue a prenderla y se le prendía a fuego la pantalla, la garrafa, pero sin abrirla venía a fallar, saltó la llama así, sin saber, en realidad ni nos dimos cuenta de lo que pasó, porque fue tanto el susto que la llevamos, pero gracias a Dios no pasó nada. Lo que tiraron es a sacar la garrafa de... Bueno, la agarró, la ganoteó, la tiró afuera, se quemó un poquito la mano, pero no fue nada. Pero está bien, no pasó nada. No, no, no pasó nada. Estaban con los chicos, ¿no? Sí, estaban las tres nenos, estábamos todos ahí. Bueno, por suerte fue una buena reacción de sacar la garrafa porque... Claro, porque en otras oportunidades ha sido peor. No, 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 ella tiró todo, se que la ganoteó, no sé, el coraje ya fue de ganotear y tiraba. Veíamos que agradecer a los vecinos, a los bomberos. Nosotros estamos agradecidos de todos los vecinos, de los bomberos, de la policía, todo llegó tan rápido. Ya estaba, pero no había pasado nada. Claro. Pero todo fue tan rápido. Un susto. Y nos quedó. Porque yo digo, yo cuando vi que las nenas estaban sanas y ella estaba sana, dije, que se quemó todo. ¿Y qué querés? Mientras no los toquemos nosotros. Seguro, que es lo más importante. Que es lo más importante. Así que no, gracias a Dios no pasó nada.